6.50 y una ejecución de 7.460. La penalización con la caída ha sido grande. Ya están preparadas las gimnastas para la segunda rotación. Nota definitiva de Lauren Mitchell. Las australianas comienzan en suelo. Vamos a ver la primera rotación a las japonesas en salto. Las chinas en asimétricas, por Dios, realizador, que no se lo pierda, porque eso sí que es un espectáculo. Chile, Italia, China, Rusia, Colombia, Romania, Estados Unidos, Australia, Australia y Brasil. Sigue sin darle definitiva la nota a Lauren Mitchell, 13.966. Deben estar revisando el vídeo. Coco Surumi, otra de las veteranas del equipo japonés. ¡Vamos! Este es un ejercicio diferido de la rotación anterior. Nos están calentando los gimnastas. ¡Vamos! 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 En realidad ya el año pasado en el Campeonato del Mundo Coco Subimi, en la General, Olímpica en los Juegos de Pekín, 18 años, una gimnasta que ya lleva con este tres mundiales, el de Stuttgart 2007, el de Londres 2009, este que es clasificatorio para los Juegos de Londres, y ya tienen la nota de Lorenz Mitchell 13, 866, y así queda la primera rotación con Rusia, China, Estados Unidos, Rumanía, fíjense la poca diferencia que hay tres décimas entre Japón, Italia y Australia, y luego Gran Bretaña, que se va a la última plaza, pero solo ha pasado una rotación, vamos a ver dónde empiezan, porque las rumanas aquí sí que deberían, teóricamente, sacar una buena nota. Sandra Izbasa, la más veterana y experta del equipo, es la que arranca, Rumanía aquí debería darle un golpe definitivo, si no lo hace en este aparato, de luego, no esperamos que lo haga en el otro, luego en el suelo también se deshace muy bien, pero en barras es que sí lo va a hacer. Los jugos Andrizbasa, en el Europeo de este año, en Berminan. Vale, yo de aquí he derecho muy protegido, es problema más de Aquiles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se la juegan, desde luego Patrascu y Chelaru son las más jóvenes, también las que menos experiencia internacional tienen y aquí tienen que ir a apuntar fino. No hubo en el campeonato del mundo. Fíjense, ahí se ha notado perfectamente cómo le ha faltado medio giro para llegar completamente a cerrar, a completar las tres piruetas. Y eso lo único que hace es perjudicar las articulaciones, sobre todo tubillo y rodilla. ¿Cómo ha madurado? Tiene una cara ya, ha dejado su cara de niña, se ha teñido de rubio. El efecto nuevo, el de San Luis Basa, desde luego. Vamos a ver, la ejecución 8'6'33. Las recepciones de algunas de las acrobacias no han sido muy seguras, ha tenido que tuvieras dudas, y sobre todo la parte final, esa tercera pirueta que no ha acabado correctamente. La dificultad 6'10, ya por encima de 6, ya estamos hablando de ejercicios respetables. Está Japón en salto, China en asimétricas, qué pena que nos estamos perdiendo las chinas en asimétricas, por Dios. Rumanía en barra, que me imagino que nos vamos a quedar ahí viendo a Ana Cordras. Ah, bueno, vamos a ver a las chinas, porque esto sí que es un espectáculo. Habrá que ver a todas, cuantas más mejor, pero sobre todo a Hekexin, que será la última que salga. Esta es Wang Kyushan, que es la nueva. Hemos visto antes. Pero aquí, esto es un espectáculo de las chinas. Y en asimétricas más, desde luego. Han sacado, China, 61.615 el día de la cálculación. Fíjense la corrección de movimientos, las piernas. Abajo dorsal. Qué bueno el elemento. A un giro de 360 grados hecho de una mano. Hace otro giro de 360 grados. Cascut. Para adelante, el que ha hecho el cambio a la banda inferior. Qué proviso. Ahí va, se ha parado. Se ha parado. Y suerte que no se ha caído. A ver cómo remonta, porque ya le quedan los elementos finales, los vuelos finales. Pero como si le hubieran puesto una escopeta. Igual. Ha salido de esto, y le agarra para hacer el doble en plancha. Vaya parón que ha tenido en el ejercicio. Qué largo, además. También físicamente estas chicas. Qué pena. Desde luego, da gusto. Fíjense las piernas, cómo las lleva. Alineadas. Estiradas. Los plazos en paralelo. Codos estirados. Los plazos en paralelo. Están las australianas. En el suelo. Japón está sacando notas muy buenas también en salto. Como siempre, todas las gimnastas están sacando muy buenas notas. Pero ahora el seguimiento es prácticamente con las chinas en las asimétricas. Y a través de los hombros. Hay una tiendas que trabajan en las asimétricas. Y a través de los que están atrasen. Y a través de los hombros. Más en las asimétricas. Las colabrías. Y a través de las asimétricas. Ahora ya salen las notas La ejecución 7.950 Dificultad de 6.400 Que ya es una respetable nota 14.350 para Wang Las romanas están en Barra Ana Porgras ha tenido 15.066 Mira esa fotógrafa que tiene El color lila Esa se llama Aileen Lashley Lleva toda la vida Haciendo fotografía de gimnasio Hace las mejores fotos de gimnasia Que he visto nunca Tiene dos o tres libros publicados Fue la fotógrafa oficial De la Federación Internacional de Gimnasia Durante mucho tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Se están tomando su tiempo Con la nota de La China 6.300 con dificultad 7.950 en ejecución Esto es Nelly King Es la presidenta de la Federación Internacional En la cuestión de Curado Superior Vamos En un bodrafí A ver Con quien Con quien Cuál es el jurado Que no está dando adecuadamente la nota 6.40 de dificultad 7.950 en ejecución Ellos tienen ahí exactamente En estas pantallas Más quien Cuál De los mismos Del jurado Es el que ha Introducido una nota No acorde Con la Regla Pero no sé Con esa fijación Que tienen a veces Los Realizadores De continuar Con una gimnasta Nos hemos perdido Mientras tanto Pues dos ejercicios De las Rumanas En barra Aquí ha habido Un parón De 4 o 5 minutos Que no A ver Que hemos desperdiciado Que había otras chicas Compitiendo Un parón La Está También Hekikshin Han terminado Japonesas En suelo Y las Rumanas En la Barra Que nos Las Hemos tenido también las australianas en suelo y atascada la competición.